¿Te has preguntado alguna vez cuál es la importancia de comunicarse bien? Bienvenidos a un nuevo Lunes Baraja Así casual, como cuando uno va caminando por la calle porque no tiene más nada que hacer me encontré con un ejemplo clarito de esto que les quiero compartir Detrás mío hay unos cuantos árboles bastante grandes pero uno de ellos tiene algo muy particular Imagínate que tú vayas caminando y te encuentres a pedazo de árbol tan largo y tan antiguo, tan lindo al mismo tiempo pero con un letrero de SE VENDE Me queda entonces, ya que no veo algún otro anuncio de que se vende esta propiedad ni si se vende esa casa, ni si se vende la calle, ni si se vende más nada me queda enseguida claro, aunque parezca extraño, que lo que se vende es el árbol ¿Cuánto cuesta un árbol? Averigüemos Yo vi un letrero de SE VENDE en realidad lo que quería preguntar porque no sabía, porque como eso lo decía SE VENDE era el árbol Se supone que yo, pues la verdad no voy a vender el árbol ya, porque me quedaría muy chiste para arriba vender ese árbol Pues así me pregunté yo, como y cómo harían para transportarlo o para llevarlo a otro lado Ah, no quedaría bueno, mejor dicho empezando pues que no lo puedo ni dar cuenta ni lo puedo quitar de ahí, porque ese árbol es el principio Claro, esa no vende el árbol, qué tristeza No, el árbol no A mí que me encantaba abrazar árboles y yo dije Bueno, me va a ver dulce azul con otro lado, a ver si el próximo alquiler es frutando ¿En los primeros le pueden meter un árbol? Bueno, seguiré buscando árboles mi señora Bueno, que estés feliz Muchas gracias, buen día Y esas son las cosas raras que ocurren y quedan abiertas cuando no nos comunicamos correctamente Y a nosotros casi que todos los días en nuestra cotidianidad nos ocurre eso Porque entre lo que yo quiero decir, lo que yo estoy diciendo, lo que yo pienso que estoy diciendo Incluso lo que yo estoy sintiendo que estoy diciendo junto a lo que la otra persona cree que yo estoy diciendo Lo que otra persona escucha de lo que yo estoy diciendo Lo que otra persona siente lo que yo estoy diciendo y lo que otra persona quiere escuchar Existen al mismo tiempo muchas formas de no entenderse Y de los errores de comunicación pueden resultar cosas bastante tontas Como que alguien alguna vez te llame a preguntarte cómo se vende un árbol Pero también pueden resultar errores de comunicación bastante graves Te puedes evitar muchos problemas personales Puedes evitarte incluso que la gente suponga las cosas que tú no quieres Puedes evitarte que la gente malinterprete lo que tú deseas Puedes evitarte que la gente malentienda Puedes evitarte problemas, discusiones, rencores, odios y tristezas Por simplemente dejar las cosas claras, decir las cosas como son Y no dejar a que todo quede abierto para que cualquiera entienda lo que tú creías que debía entender Recuerda que no todo el mundo ni es ni debe ser como tú Y eso aplica para todo Para parejas, para amigos, para marketing, para negocios, para estrategias de comunicación Para informar, para incluso desinformar Pero sobre todo que tengas muy claro que todo acto de comunicación Lo que se requiere es que hables correctamente Que dejes las cosas supremamente claras Y que digas lo que quieres decir Y te asegures que la gente entienda aquello que tú quieres comunicar ¿Tienes una historia de eso? Pues me encantaría escuchar Aquella vez que tú malinterpretaste algo que otro dijo O que a ti te hayan malinterpretado algo que tú dijiste Coméntalo por todas las redes Y empecemos a compartir esos errores e historias de mala comunicación Y recuerda que mi nombre es Alejandro León Abuchaybe Y te mando un fuerte abrazo Totalmente naranjado Y si en algún momento te interesa comprar un árbol Pues ya sabes donde encontrarme Porque siempre nos vamos a ver en una bonita naranja